¡Oh! Somos jóvenes en fuego, no hay lugar para envidia y el ego Somos generación de conquista, volamos alto, no perdemos de vista Salida a la calle, no hay que temer Vamos con Dios y con su poder Vamos con el Espíritu Santo, alaba a Dios con las manos en alto ¡Eh! 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 ¡El Evangelio cambia todo, todo, toda tu vida y tu corazón! ¡Eh! ¡Eh! ¡El Evangelio cambia todo, todo, toda tu vida y tu corazón! ¡Eh! ¡Eh! ¡El Evangelio cambia todo, toda tu vida y tu corazón! Coreografías, obras de teatro, te hacemos pasar por un buen rato Evangelimos, hospitales y penales, nos metemos paliceos y universidades Navidad es alegre para los niños, bendice mi juguete regalado con cariño Este movimiento, nadie lo calle, semana santa y carnavales, predicamos en la playa Sin tabú y sin religión, dejamos que ese Dios tientoque tu corazón Evangelio, canta y camionetas, estamos predicando hasta en discotecas En nombre de Dios lo haremos famoso, predicando sus palabras con gozo Y si te preguntan quiénes somos, el Evangelio cambia Cambiando vidas, cambiando corazones Llevamos palabras a las naciones Una generación que no se detiene En la mano de Cristo que no sostiene 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 Eh, 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 el Evangelio cambia todo, toda tu vida y tu corazón Eh, 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 el Evangelio cambia todo, toda tu vida y tu corazón Eh, 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 el Evangelio cambia todo, toda tu vida y tu corazón Eh, 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 eh Camila, to, 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 to la tu vida y tu corazón.